Mientras maquillas tu imagen y estudias cada palabra que dirás, cada nueva falsedad, cada verdad por ocultar. Aquí comienza a gestarse el ocaso de tu dominio empresarial. Mientras otros trabajan la tierra que tu mesa de alimento llenará. Sin una gota de sudor, sin propio mérito cabrón, aquí empezamos a darnos cuenta de lo que hay tras esa piel. Aquí empezamos a darnos cuenta de lo que hay tras esa piel. Son importores, sustitutos de política, de papel, y están gozando, pasándolo bien. Y están gozando de poder. Son importores, sustitutos de energía y financieros, tropas de energía con su celestialidad. Son importores, sustitutos de energía. Son importores, sustitutos de energía o slappedis, sobre la 1966. Son importores, sustitutos de energía. S capitalizos de la región. ¿Qué pasará cuando no tengas la mano que te hace el pan? La que a tus hijos enseña mientras vas a trabajar. Cuando el sudor entienda que del depende la libertad. Cuando el sudor entienda que del depende la libertad. ¿Qué pasará cuando la monedad sea lo que tiene para comer? Si astillarán tus dientes, masticando sangrará tu paladar. Y un sabor metálico en la garganta ahogará tu grito. Y un sabor metálico en la garganta ahogará tu grito. Sol y colores, su grito. Buena, buena, güey. Eje política del papel. Y están gozando, pasándolo bien. Y están gozando de poder. Excelente.